¡SANGIOTE! Un aplauso, si señoras El par mexicano Formado en las pilas de la coca Que se llama el Tarasco Ahora con caca Lo dicen preparado muchachos Vamos con la primer zona Dicen que van a estar de pie en la vida ¡Taramos, fué! ¡Esto es la salida! ¡Impresionante! ¡Espectacular! ¡El Tarasco! ¡El Tarasco de la propia! ¡Compañero! ¡De manera de caer! ¡No he hecho nada! ¡Esto es el plan de la propia! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Esta es el tema de la desa! ¡Es muy bien! ¡Se llama es el tarasco de la cultura! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡El Pobre su Dono para ganar! Con mi cuerpo en verdad, somos fea Haciendo que se la van a ser ella Esto, esto se va a pasar Se va y se fue Esto, esto se va y se va, se va Increíble La palabra de la levada, sincero Vamos a ser como la lluvia Es su corazón Oh, 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 oh ¡Bien, biet lotsa barba! ¡Hoye a comandicisca! ¡Allí está, papaco, papaco! ¡Cachorro pañera! De manera el cerdo Metiendo la mano en el petar ¡Y un lado de la monta! ¡Allí está prendiendo! ¡Regálmelo el aplauso! Alho, hay esta compadre, el aplauso Cinco centavothze. Campeón del ser Mauro del IVF. tenían un escenso de Matrinho Pérez. En el segundo lugar, Santapersona. Ay, Dios salve. Por eso viene del piso y ahí está. ¡Adiós! En el sonecito de la rueda Vamos a ver Cuidado con el chico de izquierda Ahí está, un truco Vamos a ver ¡Centorito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya está, vamos! Vaya señores, cuidaos muchachos Cuidado con el guaje del señor Sergio Peral Y una ganadería 100% Muchachos de banda Vamos a ver si tengan por ahí la culebra ¡Vaya! ¡Jugía poquicho de izquierda! ¡A la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Es el polvorón! ¡Venta la cintura! ¡Venta la forma! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Esto no se va a marchar en esta polvorera! ¡E increíble experta colera! ¡Se lo estoy llevando! ¡Se lo estoy llevando! ¡Jugá! ¡Vaya señores, señor! ¡Vaya señores, señor! ¡Qué bonito de pelear, de pelear! ¡Este es el calentado! ¡El aplauso! ¡Sigue el rotis, compadre, amigo Francisco, allá a las alturas! ¡Ya les llegó el 24, que les maté, compadre! ¿O ya les llegó? ¡Vamos! ¡Vaya señores, señor! ¡Vaya señores, señor! ¡Vamos, verdad, Dios! ¡Venganse, muchachos! ¡Eres Juan, con penales! ¡Vuerte, me van! ¡Vuerte! ¡Vuerte! ¡Jugá, poquicho de izquierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva la diversidad! ¡A ver el ejército, sí señor! ¡Viva la diversidad!